Aún hay dos conjuntos en División de Honor que no pueden pensar en vacaciones. La Agrupación Deportiva Cartaya y La Palma jugarán partidos el próximo 23 de diciembre. El primero ante el Ciudad de Lucena, mientras que los del Condado se citarán ante el San Juan. De esta manera, los de Limón tendrán un envite directo y sumamente importante antes de irse de Navidades, puesto que los cordobeses, octavos con 27 puntos, están un peldaño por encima de los rojinegros, novenos con 26. Por otro lado, los palmareños estarán ante una situación sumamente parecida. Los blanquirrojos están decimosegundos con 22 puntos, mientras que los sevillanos están en la decimocuarta posición con 22 en su hacer. Es decir, choque de nivel para alejar a los onubenses de los puestos de descenso. Ambas plantillas jugarán fuera de casa y a la misma hora, a las 8 y media de la tarde, uno en Sevilla y otro en Córdoba.